¡Sí! ¿Ya se cansaron? ¡No! A ver, allá pueden reconocerlas, ¿cómo están? ¡Sí! A ver, venga como siempre, como cada año. Venga la porra fuerte, a Perro Infante. Vale, a una, a dos y a las tres. ¡Sí! ¡Una la tribo, pa! ¡Sí! ¡Una la tribo, pa! ¡Para mío! ¡A los bavos! ¡Para mío! 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 En copa y copa se acaba mi vida Cuando borracho tu perdido amor En veros recuerdos de estas tus mentiras Como cuesta lágrima suena traición No por creer que desmigió mi casa Y que padre y madre por seguirte aquí Por sólo tu culpa me hundía la desgracia Que el cielo y la noche se apriara a mí Traigo pedazos en el mar, que no las mata el licor, cambio y así me matan, nunca más podrán respon. Con una traición igual, ahora cuando tengo borracha, tu pegas por tiempo hay. Con una traición igual, ahora cuando tengo borracha, tu pegas por tiempo hay. ¡Allá por él! ¡Los reyes! Con una traición igual, ahora cuando tengo borracha, tu pegas por tiempo hay. Con una traición igual, que no las mata el licor, cambio y así me matan, nunca más podrán respon. ¡No se lloran! ¡MUCHO JUSTICE! ¡Los reyes! ¡MUCHO JUSTICE! ¡Los reyes! ¡Los reyes! ¡Los reyes! Con una traición igual, ahora cuando tengo borracha, tu pegas por tiempo hay. ¡Gracias!